Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y se trata esta vez del piloto francés Jules Bianchi Bueno, como sabrán, Jules Bianchi, que recordemos, tuvo un accidente en el pasado Gran Premio de Japón que lo tuvo en coma Recientemente, el 19 de noviembre, ha despertado ya del coma artificial y ahora fue trasladado a Francia Eso sí, está inconsciente Su condición sigue siendo crítica pero estable dentro de su gravedad, según lo que dice esta noticia que le estoy comentando hasta ahora y además se dice que está respirando sin necesidad de ayuda y bueno, estuvo siete semanas en coma como ustedes sabrán, estuvo siete semanas en coma yo ya les conté que ahora fue trasladado a Francia y bueno, según lo que dice según lo que dice, él no se rinde y bueno, yo le mando fuerza a este piloto para que se recupere pronto así como como le envié fuerza a Schumacher también le voy a enviar fuerza a Bianchi para que se recupere pronto de hecho, se recupera en la ciudad de Niza en Francia tal cual les dije y van a seguir mejorando sus funciones cerebrales espero que se recupere pronto Bianchi y tanto a él como a su familia le envío mucha fuerza y bueno, eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien, camifuera, chao